Un día nada cívico. La decisión de declarar día cívico el viernes 19 de abril ha sido errática, improvisada y abusiva. Editorial Vanguardia. El presidente Gustavo Petro ha desatado una ola de críticas y suspicacias al decretar el viernes 19 de abril como día cívico, justo antes de las marchas de protesta programadas en las principales ciudades, para el día domingo 21 de abril. Esta medida, luego de ser recibida con beneplácito, ha generado un amplio debate sobre su pertinencia y su verdadera motivación. Pues, en un país donde la participación ciudadana es fundamental para el ejercicio democrático, la decisión del mandatario de otorgar un día de descanso en medio de un contexto de movilización social. No podía menos que levantar suspicacias sobre un intento de sabotaje a la oposición. ¿Es acaso una estrategia para diluir la participación en las protestas contra su gobierno? Fue la pregunta que surgió de inmediato una vez se conoció la decisión presidencial, particularmente desde caracterizados sectores de la oposición. Desde Cambio Radical hasta el Centro Democrático, las voces disidentes no han dudado en cuestionar la intención detrás del decreto presidencial. La senadora Paloma Valencia del Centro Democrático lo ha calificado como un intento de decretar un puente para impedir la movilización ciudadana, mientras que el senador David Luna ha dejado la pregunta sobre si esta acción busca desincentivar la participación de las marchas. Resulta irónico que, en un intento por fomentar el ejercicio de la democracia y la expresión ciudadana, el presidente Petro haya tomado una medida que, en lugar de promover el diálogo y la participación, ha avivado la desconfianza y la discordia. En un momento crucial donde la voz del pueblo debe ser escuchada, el gobierno debería estar facilitando y promoviendo el ejercicio de los derechos civiles, en lugar de poner obstáculos en el camino. Es fundamental recordar que las marchas son una manifestación legítima de la inconformidad ciudadana y un derecho constitucional que debe ser protegido y respetado por las autoridades. Está claro que, en lugar de buscar maneras de desarticular la participación, el gobierno debería estar trabajando en canalizar las demandas y preocupaciones de la ciudadanía, en un diálogo constructivo que conduzca a soluciones efectivas y consensuadas. Y, sobre todo, en ningún caso se puede sentar el precedente de que las discrepancias políticas puedan ser excusa para cortar el ejercicio de los derechos democráticos. La democracia se fortalece cuando se permite la libre expresión y el debate abierto, no cuando se recurre a medidas cuestionables para asordinar o silenciar la protesta. Es hora, entonces, de que el gobierno escuche las voces de la ciudadanía y atienda con responsabilidad y sensibilidad a sus demandas legítimas. En medio de la controversia y la incertidumbre que aclaró que la decisión de declarar día cívico el viernes 19 de abril ha sido errática, improvisada y abusiva, que solo ha contribuido a profundizar la brecha entre el gobierno y la ciudadanía. En lo sucesivo, lo deseable es que el presidente piense más en rectificar actitudes unilaterales y ambiguas como esta, y en demostrar con hechos claros su grado de compromiso real con la democracia, además de respeto a los derechos fundamentales de todos los colombianos.